Hola, buenos días. Estamos aquí en el aeropuerto, ya justo para salir a Quito, al encuentro, a la confraternidad que tenemos en Quito de Modelistas de Precisión. Estamos Alan, Fernando y mi persona, y ella nos espera Óscar. Llevamos estos modelos que están aquí, en realidad son tres que van a participar, son dos vehículos militares israelitas, más un submarino japonés. Esperemos tener suerte y veamos cómo nos va. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!